Lo que quieren es que estés contento, nadie compra una puta revista para deprimirse, dime Ya lo sé Claro, normal Claro, porque a nadie le van a decir Tu signo de Orozco pues que eres un puto pringao Pues no compro la siguiente revista Los Géminis, ya bueno, pues por eso los Géminis no compramos putas revistas de mierda ¿Por qué? Vale, me has pillado Me has pillado, en realidad Ese puto número de la revista Bravo me jodió la adolescencia No fue por eso, ¿verdad? Hijo de puta Me jodieron y ahora estás resentido Me jodió la vida ese puto Orozco, tío Pillado Me dijo que los Géminis ni van a tener suerte, tío Y aquí me hallo